Bueno, no sé qué decir, buenas tardes, me parece que es todavía, ¿no? Bienvenidos todos, realmente un placer tenerlos aquí. Este es mi primer discurso como presidente oficial del SODRE, porque ya me hicieron hacer alguno, pero estaba designado nomás, pero uno nunca sabe cuándo pudo venir la orden política, uno nunca sabe cuándo dicen, bueno, como le gusta decir a la ministra Muñoz, a nosotros nos nombran por cinco años, ¿no? Con opción a que sea menos. Pero esperemos estar por lo menos cinco años acá. A mí me ha tocado la suerte de venir a prescindir el SODRE en un momento muy particular. Acá, lo acabo de decir en la prensa, yo y mis dos compañeros no vinimos a inaugurar nada, a fundar nada, si no nos va a pasar como aquel de Leloutier, que lo acusaron de fundación ilícita. Bueno, acá esto está fundado hace mucho, muchísimos años. Ahora también estuvo muchos años absolutamente abandonado. Yo tengo el orgullo de decir que soy hijo de músico. Mi padre era violinista, director de orquesta, orquestador, arreglador, no sé cuántas cosas. También he comentado más de una vez, yo estudié violín, pero un día decidí que en realidad yo tendría que ser abogado, porque si no la música no me lo iba a perdonar. Así que, bueno, de todas maneras quiero decir que mi niñez pasó adentro de los teatros, adentro de las radios de la época. Ustedes que son tan jóvenes, las radios tenían elencos estables, y entre los elencos estables de las radios estaban los músicos. Así que cada radio, casi todas las radios, tenían una orquesta estable de por lo menos 12 instrumentistas, más el director. Así se funcionaba. Bueno, esto que estuvo 40 años convertido en lo que todos sabemos, en un momento muy particular del país, donde el país estaba en una situación dramática desde el punto de vista social, igual hubo gente que tomó la decisión política de que esto había que terminar. Bueno, y aquí estamos disfrutándolo. Y ahora le agregamos una cafetería. Y una cafetería es un lugar de encuentro, es un lugar donde la gente se cita, es un lugar donde la gente conserva, es un lugar donde la gente puede conversar y discutir, y bueno, y todo lo que Montevideo necesita para que la gente se siga viendo y hablando cara a cara. Está muy bien utilizar el teléfono, y utilizar todos los medios electrónicos, está notable, pero el cara a cara no lo va a cambiar nunca nadie. Y el amor se transmite a través de cara a cara, no a través de las frías palabras de un mensaje de texto. Por más que diga, la poesía es más maravillosa. Pero lo que dicen los ojos no hay palabras capaces de decir. Bueno, así que yo les doy la bienvenida a todos. Para mí me corre una cosa, espero que como decía Gardel, perdóname si haré vocarte, se me planta un lagrimón, a mí me recorren muchas cosas por adentro en este momento. La niñez es una cosa muy fuerte que vuelve. Y bueno, espero ser digno de la confianza que han dispensado en mí. Y confío plenamente en todos los que aquí trabajan para que hagamos un sodre cada vez más volcado hacia la gente. Volcado hacia la gente significa, en el año 2010 tuvimos 118 mil espectadores. En el año 2014 tuvimos 278 mil. Ahora vamos a pasar los 300 mil. Y vamos a procurar que cada vez la gente sienta más que esto es de todo. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Por el protocolo vamos a hacer un brindis. Está Ineida de León, Ministra de Vivienda y Expresidenta también. Gracias por venir. Obviamente es lindo, esto es fruto del esfuerzo de todos. Y un brindis por Martín Gonzalo y Nacho Juan Ignacio, los tres socios audaces que se animaron a soñar con nosotros en que es posible generar un espacio de encuentro tan lindo como este que hoy se hace realidad. Lo soñamos muchos años. Y a los amigos de la Fundación Pro Sodre que también están acá, soñamos esta cafetería años. Así que un brindis por una larga vida, exitosa vida. Gracias a todos. Bueno, lo mío es cortito. Agradecerle a las autoridades, a las entrantes. Agradecerle mucho en nombre de Martín, de Gonzalo y mío, a Gerardo, pero aparte a todo el personal de Sodre que confió en nosotros. Y a Neida también ni que hablar porque cuando empezamos a soñar juntos todos nos lograron trasladar ese entusiasmo que habían soñado para esta cafetería que queremos que sea eso, un gran lugar de encuentro donde la gente se junte, charle y sobre todo en un lugar tan emblemático para la ciudad como es el Sodre. Así que nos proponemos a poner lo mejor de nosotros mismos para que tengan caridad y buen ambiente. ¡Bravo! ¡Gracias!